Yo soy Patria, muy buenas noches. He hecho desafortunado que ocurre el día de hoy en el barrio Simón Bolívar, siendo aproximadamente las 7 y 45 de la noche, hay un reporte de unas detonaciones aquí en el sector, inmediatamente la patrulla acude, cuando llega al lugar observa a dos personas, una de allá yace sin vida, y la otra se encuentra gravemente lesionada, inmediatamente esta persona es evacuada, gracias a la comunidad aquí del sector, y en este momento se encuentra siendo atendida en el centro hospitalario. Es de resaltar que esta persona lesionada presenta un impacto por arma de fuego a la altura del tórax y otro impacto a la altura del glúteo, en este momento está siendo intervenida quirúrgicamente. En cuanto a los móviles, estamos investigando los hechos como tal, es importante relacionar que se presenta este hecho cuando al parecer las víctimas se movilizan en una motocicleta y son interceptadas por dos personas que se movilizaban en otra motocicleta y les ocasionan las lesiones. También estamos verificando las cámaras que se encuentran aledañas aquí en todo el perímetro del sector, de igual manera con los diferentes medios probatorios pues hallados en el lugar de los hechos, tal vez como varias vainillas y de igual manera los elementos que portaban las víctimas. La Policía Metropolitana de Cúcuta va a continuar trabajando para dar los resultados que espera toda la comunidad y dar con la captura de estos delincuentes. De misma forma invitamos a toda la ciudadanía para que nos brinde toda la información necesaria que lograr con la captura de los responsables de este hecho tan lamentable.